He estado viviendo un tiempo muy sensible, muy especial y quería estar en un culto hoy. Así que mandé un mensaje al Pastor Carlos y le dijo que aparentemente iban a suspender la reunión. Y digo, bueno, ¿a qué culto llevo Sebastián? Y luego me confirmó, así que vine con él, mis hijos también me acompañaron por este tema de cuidarnos también. Y así que también después voy a pedir al Pastor que ore por Sebastián de la forma especial para que en esta nueva etapa de su vida, las decisiones que va a tomar, que puedan ser guiadas por el Espíritu Santo y que todo termine en bendición, Sebastián. Hay un Salmo de número 3, quisiera que ustedes me acompañen, Salmo de número 3. ¿Cuántos minutos tengo, Pastor? Y tenemos una hora. Una hora. Dice el Salmo de número 3, Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamea Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostiene. No temeré a diez millares de gente que pusiera sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Amén a la palabra. Amén. Este Salmo de número 3 es un Salmo que, su trasfondo en los libros históricos, nosotros encontramos cuando el hijo del Rey David se revela contra su propio padre, y no solamente él, sino que una parte de los músicos y lo más triste también que encontraron en la historia es que los consejeros de David también se unieron a esa rebelión. Y en esta situación nace este Salmo de número 3, y aquí hago referencia a 3, su hijo, parte de los músicos y parte de sus propios consejeros. Pero si uno sigue detallando, hay más gente que en esa rebelión siguieron al hijo de David. Y en esta situación crítica, él escribe este Salmo de número 3, que habla un poco de cómo debe ser nuestra confianza en Dios. En el verso 1 y el verso 2, el salmista describe su problema en dos palabras, las cosas que hacen y las cosas que dicen. Entonces, versos 1 y 2, él dice, muchos son mis adversarios, y versos siguientes dice, y muchos son los que se levantan, y muchos son los que dicen que no hay salvación de Dios para mí. Muchas veces nosotros debemos entender que la palabra adversario aquí significa lo que te provoca dolor o lo que te lleva a una situación de aprieto. Adversario aquí, adversario aquí, no necesariamente describe a un ser espiritual, que normalmente nosotros aplicamos adversario al diablo. Sino que a la adversidad de aquí, son situaciones o circunstancias dadas en la vida, que nos llevan a estar sujetos a condiciones, pero no solo eso, sino cosas que provocan en nosotros dolor, por eso dice él, muchos son los que me aprietan, y muchos son los que provocan dolor en mí. Y noten, que se están multiplicando, yo quisiera hacer una nueva versión, va a quinear y colocar, mis adversarios se están dividiendo. Pero el texto dice, mis adversarios se están ¿qué? Multiplicando. En esa circunstancia, en esa circunstancia, él dice, esto están haciendo, y esto están diciendo. Y noten, que aquí, por un lado tenemos, la palabra adversidad, que es aprietar o causar dolor, y luego, vienen palabras, en el verso siguiente, dices, muchos son los que dicen de mí, no hay que salvación. Quiero que usted entiende esto, que las palabras negativas, científicamente está comprobada que producen hormonas negativas. La Biblia, que es palabra de Dios, pero describe, gracias, ¿cómo se relaciona por eso en un mundo donde nosotros tenemos adversarios que nos llevan a situaciones ajustadas, pero también situaciones que provoquen nosotros dolores gigantes? Y a eso debemos describir las palabras hirientes que tratan de tener cierta influencia mental. Por eso la necesidad, hoy hay un gran porcentaje, y se cree que entre el 70 y el 90% de las enfermedades tienen un origen en la parte almática, en la parte emocional. Y uno puede estudiar el ser humano, y el ser humano, y el ser humano varía entre el 60 y el 70% del ser humano es alma. Por eso cuando tratamos de sanidad del alma, que es una cosa, y liberación del alma, que es otra cosa, por eso que los psicólogos, los teólogos, y todos los demás tienen que estudiar el ser humano de una forma extraordinaria, porque detrás de cada palabra y la emoción, de cada hecho, de cada cosa, algunas son buenas, otras malas. Pero se nota la situación de David, o sea, cosas que provocan dolor, como una pérdida, cosas que te llevan a estar ajustado físicamente, emocionalmente, económicamente, familiarmente, pero a eso tenemos que soportar cargas de palabras, que una vez que nos afecta mentalmente, provoque en nosotros, hermanos, lo que se llama físico somático. Soma es cuerpo, sha es carne, pero empezó a hablar de esa palabra a partir del año 1948, cuando hay un sinfín de gente que está con un problema físico debido a que han creído en palabras negativas, que la recibieron o fueron golpeadas, por eso el texto dice, y muchos son los que dicen de mí. En otras palabras, la idea aquí es, de esto, o de esta circunstancia, ni Dios puede salvar. Eso es lo que estaban diciendo a él, pero noten que después de escuchar estas palabras en el verso 2, 1 y 2, es el problema, pero en el verso 3, él sale del problema y va hacia Dios. Entre el verso 2 y el verso 3 hay una transición, hay un cambio, él pasa del problema a la solución. Y Dios quiere que tú puedas dar este paso en esta noche. Dios quiere que tú salgas del problema que describo en estos dos primeros versículos, y esa es la situación de él, pero en el verso 3, hay una palabra que impacta fuertemente mi corazón, que dice, mas tú Jehová. Una traducción, una versión puede decir, pero tú. Bueno, quiero que entiendas esto, bueno es que nosotros sepamos hacer el contraste con mi problema y con Dios. Cuando aprendamos salir del problema o constatar nuestras situaciones adversas con quien es Dios, y él dice en el verso 3, mas tú Jehová. Quiero que tengas esto en tu corazón, Dios hará la diferencia. Y note que dice, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan, y muchos son los que dicen. Pero no, no hay muchos dioses, hay uno solo. Y él está diciendo, a pesar de que se esté multiplicando, y que sean muchos que se levantan, y muchos los que dicen, yo recurro a uno solo, mas tú Jehová. ¡Gloria a Dios! 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 Todo tipo de dolor, y todo tipo de situaciones ajustadas, haga un contraste con quienes es él. Y verá la grandeza, ¿qué vio, qué, 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 qué vio en Dios cuando salió de los promedios? Él vio cuatro cosas. La primera cosa que dice, Jehová es mi escudo. Y me llama la atención aquí, que es un escudo de 360 grados. Porque dice, escudo al redón. Un escudo normalmente tiene, a pi sería la palabra para escudo, 45 centímetros por 70. Que una persona se cubre bien estando de rodilla. Pero note que él dice, escudo al redón. ¿Cuál es la enseñanza? Que hay situaciones que la identificamos. Que hay enemigos que tenemos la identidad, conocemos. Pero ¿sabe qué? Hay cosas en nuestras vidas, y enemigos, y adversarios, y gente que se levanta y dicen de nosotros, que nosotros ni siquiera sabemos. Sabemos. Entonces Dios te va a cuidar de aquella situación que tú ya conoces, y Dios te va a cuidar de aquella que ignoramos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Aplausos de victoria al Señor! ¡Sí, Señor! ¡Gloria! ¡Santo Dios, Señor! Y dejo diciendo, sé quiénes son los que se levantaron. Pero también desconozco un montón. Porque el escudo solo sirve para la parte de adelante. No tengo ojo en la nuca. No puedo ver. Pero Dios me dice que te diga a ti en esta noche, que no solo de los que ya conoces, sino de aquellos que aún no sabes quiénes son. ¡Gloria a Dios! Dios lo va a encontrar a ellos. ¡Ja, ja, ja! 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 Debemos aprender, y noten que aquí, no dice, mas Jehová es la espada. Jehová es qué? Escudo. Y me encanta, porque si leemos la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que Dios dijo a Abraham, yo soy tu escudo. Y Dios habló también a Moisés diciendo, yo soy escudo de socorro. ¡Gloria a Dios! ¡Hablia a Dios! Estamos viviendo situación de pandemia, difícil, crítica, talas situaciones. Escuché testimonios grandes aquí esta noche. Pero debemos pedir a Dios protección. Nos cuidamos, sigamos el protocolo como se debe, pero sobre todas las cosas, sabemos que no estamos desamparados. la iglesia tiene un escudo alrededor. Y Dios lo va a liberar de las cosas que sabemos, del diagnóstico, del pronóstico, de lo que salió en el laboratorio, pero también de aquello, que no lo vemos. Pero Dios lo va a liberar. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y luego dice, Jehová era su gloria. ¿En qué momento Dios es gloria? Esta palabra gloria, aquí en este contexto de la Sagrada Escritura, significa, todas aquellas cosas, que tratan de provocarte deshonra. Lo que está diciendo aquí es, que Dios va a anular lo deshonroso de la situación. Porque permanentemente, me llega mensaje, llamada, correo, whatsapp, todo, todo el día. ¿Por qué de esto, pastor? ¿Por qué de lo otro, pastor? Hermano, yo quiero profetizar sobre la iglesia. Dios va a restaurar la honra de la iglesia a través de su gloria. ¡Amén! Dios no va a ser deshonrado. ¡No, Dios! Dios no va a ser deshonrado en cualquier situación. Humanamente, nos inclinamos a preguntarnos ¿qué hace Dios? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no lo hace esto o lo otro? Quiero decirte que Dios es Dios fuera de la pandemia y es Dios en la pandemia. He perdido tanta gente. solo en una provincia de Brasil perdí más de 30 pastores conocidos. Con nombre, apellido. Pero Dios va a restaurar la honra. ¡Gloria a Dios! Y después dice el que levanta mi cabeza. ¿Qué significa esto? Que Dios no te va a dejar avergonzada. avergonzada. Ve cuando alguien pierde la autoridad y es deshonrado y avergonzado. La primera cosa que hacemos nosotros es bajar la cabeza y salir con el semblante caído, decaído. y puedo ser en primera persona porque corrí con mi esposa ocho años por todos los lugares donde pude llevar. Y es que levanta mi cabeza y le está diciendo a ti en esta noche voy a restaurar tu honra y voy a restaurar tu dignidad. Amén. Amén. Gracias. Qué tremendo es Dios en este salmo. Él está diciendo se está multiplicando muchos se levantan muchos dicen pero sabe qué Dios tú eres escudo tú eres mi gloria y tú eres el que me levanta la cabeza. Amén. Aplausos. 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 Porque te hizo sobre tu vida en esta noche habrá un tiempo de restauración de Dios en tu dignidad y serás honrado por el Señor. Amén. David está diciendo hay un hijo mío Absalom mis propios consejeros mis propios músicos me están cerruchando el piso me están deshonrando me han traicionado pero yo sé que mi Redentor vive y cualquier sea la situación Dios me levanta la cabeza y me dice no te voy a dejar avergonzado hijo no te voy a dejar avergonzado aún es la pérdida más grande habrá un tiempo de honra de Dios para nosotros yo siento la presencia de Dios aquí esta noche vas a levantar la cabeza porque Dios te dice no te voy a dejar avergonzado vas a ver la gloria de Dios porque Dios te va a restaurar la dignidad de mujer de hombre de papá de ministro de una hija de un hijo suyo Dios es el que sabe en toda su grandeza el problema es que muchas veces nosotros con nuestra humanidad y muchas veces hay situaciones que que nos hacen como que cabecean poco eso simplemente significa que eres humano no significa que Dios no está contigo que Dios te abandonó que la pandemia no está Dios yo se vuelvo a decir siempre con barbijo sin barbijo gloria a Dios si fuimos fieles en los buenos momentos debemos ser fiel también en los peores momentos en cuanto lugar él sabía que la presencia de Dios estaba con él y eso es lo más grande porque no las palabras no están en tiempo pasado no dice tú has sido tú eres tú no me has levantado la cabeza tú me levantas él vio escudo vio gloria vio que levantaba la cabeza y dice ¿sabes qué? tú eres un Dios presente ahora en esta situación tú sigues estando conmigo el ver lo que Dios ha hecho en el pasado y está diciendo Dios y en el presente tú lo vas a repetir a veces me llama la atención gente que pone nombre en el culto para mi culto hay circunstancias de culto y hay elementos de culto hay cosas que no deberían estar en culto y hay otras cosas que sí deberían estar pero no están pero algún día lo vamos y es interesante porque él está diciendo no este presente de Dios en su vida lleva a tal punto la confianza de él en Dios que él dice me acosté dormí y desperté no me escucharon me acosté dormí y me desperté levanta tu mano conmigo y dile fuerte no más no más desvelos desvelos no más no más desvelos digamos solo ahora no más desvelos millones de gente que el hecho que se acuesta no significa que duerme acostarse acostarse es una cosa dormir es otra pero él tiene tanta confianza en Dios y dice ¿sabe qué? me acosté y la palabra acostarse ahí podríamos usar una palabra sinónimo voy a descansar voy a descansar y la palabra dormí el verbo dormir habla aquí de un sueño profundo pero no solo eso sino que se des perdón y añade porque Jehová me sostiene oiga no quiero que viva una noche más con los problemas no quiero que pase una noche más revolcando de la cama no quiero que pierdas el sueño y note que tremendo es David dice se está multiplicando y muchos son los que hablan y muchos son los que dicen pero yo me voy a acostar y me voy a dormir profundamente porque Jehová me sostiene no vas noche sin dormir aplata de mejor el señor con ese grito de alabanza de ventas de victoria bendiga Dios bendiga Dios me voy a acostar me voy a dormir y me voy a levantar porque Jehová me sostiene se cree que en Argentina la mitad casi de los argentinos toman pastillas para dormir se cree que 16 millones de argentinos toman pastillas para dormir pero tú estás pasando del problema a la solución tú estás saliendo de los primeros versículos y estás caminando con David y esta noche profetizo sueño profundo duerme en paz te acostás y dormís porque Jehová te sostiene y noten que el verso siguiente dice no temeré digan conmigo futuro o sea que teniendo a Dios en el presente y viendo a Dios con el escudo que levanta la cabeza que restaura su honra y su dignidad y dice no no era que del pasado sino en el presente pero en el verso 6 Él dice futuro oiga en qué etapa de tu vida Dios no te puede cuidar en qué etapa de tu vida Dios no te puede mantener el Dios tuyo y el Dios mío no cambia en ninguna circunstancia todo lo que es futuro para nosotros es presente para Dios así que goza tu corazón en esta noche alegra tu corazón ama profundamente la palabra de Dios salga de aquí diciendo Dios no me vas a deshonrar y no voy a andar con la cabeza inclinada y el rostro caído porque soy tu hijo soy tu hija y a pesar de que muchos me quieran ver llorando y aunque me vean llorando yo sé que mi rector vive y aunque el pueblo se levantará y hará justicia por amor de su nombre creo que tu problema no es igual al problema de Dios por eso es necesario entender como Dios actúa como es Dios que es Él meternos dentro de la Sagrada Escritura y noten sabiendo del futuro que Dios lo iba a librar aunque acampen diez millones de personas y hagan sitio en contra de mí yo no voy a temer porque acabo de decir que voy a acostarme y voy a dormir en paz y no ten la confianza con que Él ora luego dice levántate Jehová oiga yo no sé si tú tendrías la audacia de decir a Dios que se levante ahora ¿por qué dice levántate Jehová porque en el verso primero y verso dos Él dice muchos son los que se levantan muchos son los que se levantan los que se levantan en contra de mí son muchos ahora el mal Dios dice Dios quiero que te levantes ahora porque hay un montón de gente que están de pie en contra de mí hermanos cuando Dios se pone de pie es porque Dios está diciendo yo no me voy a postrar a un coronavirus yo no me voy a postrar a un diagnóstico yo no me voy a postrar o inclinarme frente a la escasez económica a Dios nadie ora que se postre la iglesia tiene un Dios de pie y ese tiene un Dios que se ha levantado cuando dice que Dios se levanta le está diciendo Dios quiero que tú comienzas a actuar a mi favor quiero que haya una acción de Dios a mi favor me encanta hechos de los apóstoles capítulo número 7 es un resumen de todo Israel del antiguo tratamento primer mártir esteba que no sé si era diálogo por connotación decimos que era diálogo porque la palabra diálogo no aparece en Hechos capítulo 6 pero esto es otro pero cuando le están apedreando le puso los ojos al cielo su rostro comenzó a brillar y el dijo veo que Jesús está de pie cuando Dios hermanos se pone de pie y comienza a actuar no hay enemigos o adversarios multiplicados ni muchos ni cuantos Dios está de pie tu Dios no está derrotado en un diagnóstico tu Dios no está derrotado inclinado ante la muerte si hay escasez económica pues Dios abrirá una ventana en los cielos si el fondo monetario está en crisis Dios está de pie podrán levantarse diez mil personas en contra pero cuando Dios se levanta es tiempo de justicia el hecho de que Dios esté de pie significa justicia es decir que Dios juzgará tu causa ¿cuánto me están entendiendo aquí esta noche? a veces me cuesta ir a la iglesia y cada iglesia que hoy tengo que predicar entonces cuando no quiero brincar me quedo en casa pero a veces es tan lindo poder ver la Sagrada Escritura y ver como Dios está haciendo en el tiempo Dios no está postrado en esta pandemia cuando dice la mente y luego dice sálvame Dios mi la salvación aquí puede tener connotaciones físicas espirituales de su propio gobierno o de la gente que le están tratando de derrocar de la voluntad de Dios y establecerse el finismo en lugar del rey David pero él está diciendo Dios salvación pero la palabra Dios que usa aquí es la palabra Elohim y todo lo que termina en M del antiguo testamento es plural y noten que este texto la palabra Elohim que aparece ahí la idea es Dios único pero noten el pronombre positivo él dice mi Dios en el verso 3 él habló en tercera persona tú Dios pero ustedes notan que a medida que va avanzando es como que va tomando un nuevo sabor de la actividad con Dios y él acá dice mi Dios él está diciendo mi único Dios no necesito más entienda tenemos un Dios personal esta hermana empeoró en la esquina de una terapia intensiva sin ningún intermediario a no ser Jesús porque ahora en la calle donde quiera que esté hay un Dios personal él está diciendo yo sé quien eres tú te conozco sé que tú puedes hacer milagros y que tú me puedes salvar también de esta porque el versículo dice lo primero versículo no hay para él salvación en Dios y él está diciendo levántate Jehová y sálvame por más que te haya dicho de esta no saldrá eres débil estás enfermo estás en crisis económica pero clama tu Dios y ese Dios único y personal el Dios él lo vi todo lo puede él no se va a postrar él es Dios que se ha puesto de pie y luego dice y luego dice sea sobre tu pueblo la bendición tuya wow es como que le entiende que no no es hecho egoísta lo que él está pidiendo para él se extiende sobre los demás mi bendición es tu bendición tu milagro es mi milagro y él está diciendo sea sobre tu pueblo ahora porque donde está el punto de apoyo para hacer esta oración la oración de David se sostiene en dos atributos de Dios justicia y fidelidad él está diciendo Dios yo sé que tú eres justo y que tú eres fiel porque David fracasó pecó se equivocó pero le está diciendo ¿sabe qué? yo no oro en quien soy yo el fundamento de mi oración no está en mí que tremendo es cuando un hombre y un mujer aprende a dar fundamentado a Dios Dios es justo y Dios es fiel su justicia y su fidelidad es para siempre y muchos me están persiguiendo y muchos están hablando quizás no sé si muchos de ustedes la primera vez que escucharon el nombre Martín es un nombre porque hay gente que se encarga y ahí voy quebrar los dientes quebrar los dientes significa quitar su fuerza o romper o quebrar su reputación porque hay gente que tiene reputación de la mala de lo que está diciendo él al quebrar los dientes de los perversos él está diciendo ¿sabe qué? tú vas a quitar la fuerza de ellos y vas a quitar la reputación de ellos pero me va a devolver mi dignidad y mi honra porque tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza en otra palabra ellos serán avergonzados pero yo no aplaudo me pierda me quito la alabanza y Dios que está aquí me aplaudo en serio son los donos gracias voy a quebrar las reputaciones de ellos y voy a debilitar su fuerza y luego dice vas a herir la mejilla de los perversos ¿saben qué? cuando dice herir la mejilla significa dos palabras significa quitarles el conocimiento humillante no sé si a algunos de ustedes les gusta mirar boxeo por ahí los viernes a la noche un golpe certero nos cabra que está diciendo aquí está diciendo que Dios va a dar un golpe a tus enemigos que le va a quitar el conocimiento van a quedar nulo que lo va a humillar y luego el concluye diciendo en el verso 8 la salvación es de Jehová no voy a entrar en esas tres palabritas ser que aparece ahí que mucho dice pausa reflexión que es parte de una verdad pero en todas pero en todas pero el verso está diciendo diga conmigo la salvación la salvación no lo oigo la salvación la salvación es de Jehová de Jehová ¿por qué la firma del verso 8 la salvación es de Jehová? porque el verso 2 dice no hay salvación para Sebastián no hay salvación para Carlos no hay salvación para Martín no hay salvación para Teresa no hay pero él termina dando una afirmación categórica la salvación es de Jehová así que en paz me acuesto en paz duermo y me voy a levantar porque con tanta gente persiguiendo a David podría dormir profundamente y alguien desgollar y él está diciendo no importa yo me acuesto duermo profundamente Jehová me sostiene y aunque digan que no hay salvación de Dios para mí pero Dios es la salvación y la salvación viene de Jehová si te aplaudan bien la noche con el servicio de alcanza perdí la luz y la salvación vendrá por parte de Dios ponte de pie esta noche vamos iglesia levanta tu mano al cielo y declara esta palabra en esta noche en el nombre de Jesús levanta tu mano al cielo y declara que la salvación tuya de tu familia de las enfermedades de los pronósticos de los diagnósticos de lo que se dice de lo que se habla no importa porque de Jehová es la salvación él es el Dios de la salvación muchos dicen muchos hablan que de esta situación ni siquiera Dios puede salvarlo de esto ni Dios puede ser la vía de escape pero Dios te dice en esta noche que él te va a honrar en tiempo de deshonra y que él te va a restaurar tu dignidad cuando te quisieron avergonzar cuando quisieron hacer que tu dignidad como hombre como mujer no esté de pie pero levanta tu mano y profetiza porque Dios va a quitar la reputación de tus perversos y Dios lo va a golpear quitándole el conocimiento y lo va a humillar porque de Jehová es la salvación oro por esa mano levantada en nombre de Jesús bendigo Padre en esta noche tú eres bueno Dios sobre toda circunstancia no hay situaciones que estén por encima de tu persona no hay nada que esté gobernando a no ser tu poder y tu autoridad y esta noche quiero orar por las manos que se levantan Dios como señal de que necesitan en esta noche una restauración tuya porque las cosas que provocan dolor las cosas que nos lleva a estar ajustados se están multiplicando en estos tiempos y muchos mensajes malos negativos con palabras maldicientes que hieren que golpean que lastiman Señor en esta noche anulan tu nombre declaro libertad en la mente en el espíritu en el cuerpo oh Dios que este padre que esta madre que está aquí escuchando esta palabra Dios pueda declarar que hay un tiempo de la salvación de Jehová te pido Dios en el nombre de Jesús hasta ahora la iglesia no oró nada yo no me voy a forzar la garganta gloria a Dios oh Señor de los cielos oh Señor de los cielos que están desmarcados de los cielos de los cielos de los cielos del dominio los espíritus de Dios de los años de los nombres del general de los cielos con un poder de los cielos favor que se pierde cumplir en los cielos ¡Gracias!